Dios mío, a ver por qué yo no puedo tener un día normal como lo tiene todo el mundo, a ver por qué. Y ahora este hombre no responde. ¿Por qué, Né? Ay, al fin. Eh, Pánfilo, es Facundo. Eh, digo, Facundo, es Pánfilo. Dígame, Pánfilo. Oye, me va a perdonar, pero es que estaba en el baño, bueno, bachándome. No, no tenga pena, no tenga pena. Bueno, eh, sabe, el problema es que lo llamo por el tema de la reunión que usted va a hacer hoy en mi casa. Ah, sí, sí. Es que necesito hablar con usted a ver si me la suspende. ¿Cómo? Eh, no, 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 Pánfilo, yo no puedo suspender esa reunión, ya todos los vecinos están citados y el tema que vamos a tratar es de medular importancia, por embargo. No, 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 pero atiéndeme, el problema es que tengo una situación aquí en la casa, que tengo una tupición, no sé lo que ha pasado, y ahora mismo tengo tremendo reguero de agua, la ducha está llena de agua, tengo la bañadea, tengo el lavamanos, tengo todo tupido, increíble, agua sucia. No puedo, no puedo hacer reunión así, tengo que dedicarme a eso, ni el inodoro puedo utilizar. Caramba, Pánfilo Epifanio, pero usted ha tenido problemas más graves ahí en su casa y nunca hemos suspendido ninguna reunión. Venga, no se me vaya ahora a animalar, a alinamar, a la... A milanar. Ajá, a limanar, ahora por esa bobería de la tupición. No, 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 pero es que no es una pequeña, no es una pequeña tupición, que es una cosa grande y tengo que dedicarle tiempo a eso, y para cómo. Tengo aquí a Florentino, que me lo dejó su esposa, de favor, que me lo dejó todo el día aquí, porque ella tiene que hacer unas gestiones, tiene que hacer unos trámites. Florentino, Florentino, que la esposa me lo dejó, Femina. ¡Ya oí, no, Femina! ¡Ay, vamos a abrir la poca! ¡Femina! ¿Qué pasa, qué pasa, Florentino, qué pasa? ¡Femina, que está ahí! No, que no ha llegado, que estoy hablando de Femina, no con Femina. Femina no ha llegado, siéntese. Un momento, un momento, un momento interparentos. ¿A qué hora se merienda en esta casa? Ya usted merendó, Florentino, siéntese. ¿Está bien, está bien? Dígame, Facundo, ¿me puede ayudar con eso, sí o no? Bueno, Pánfilo, ¿qué más quisiera yo? Poderle prestar mis servicios, pero de plomería no tengo ningún tipo de conocimiento. Que no estoy hablando de la plomería, que estoy hablando, que si me puede ayudar con lo de la reunión, suspender la reunión, eso es lo que estoy diciendo. Pánfilo, me va a disculpar, pero no podemos suspender esa reunión. No puedo tener gente aquí en la casa, si yo tengo una complicación que tengo ahora mismo ahí. Y para cómo tengo a Florentino, que me lo dejó Femina. ¡Femina! Ahora sí, Lino. ¡Ay, yo me falta! ¡Femina! ¡Femina! ¡Femina no ha llegado a Florentino! ¡Sí, cómo no! ¡Femina! ¡Cinco días llevo trancado! Sí, 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 sí. Ay, y para cómo este hombre lleva cinco días tan bien tupido. Eh, eh, Florentino, que se siente, hágame el favor, que se siente. Sí, oye la pregunta que me hace. ¿Qué se siente? ¿Qué me voy a sentir? El estómago vacío, sin desayuno, sin merienda. ¿Qué me voy a sentir? Florentino, yo no le dije qué se siente. Yo le dije que se siente, que se acaba de sentar. Un momento, digo ya y me siento con el estómago vacío, pero me siento, eh. ¡Cállate! A ver, Facundo, ¿qué es lo que usted me decía? Lo lamento mucho, pero es que ya eso está todo planificado. Eso lleva a una gestión que ya, imagínese usted ahora yo, suspender eso. Muchas gracias, Facundo. Muy amable de su parte. De verdad que usted es una persona muy comprensible. Muchas gracias. No, Pánfilo, no tiene que agradecerme. Es mi deber ayudar a todos los vecinos. Hasta luego. Pobre Pánfilo. Oye, que se alimana, que se anamila, que se agobia por quien no hubiera hecho. Todos los problemas que tengo yo ahora mismo aquí. Y la reunión se mantiene, porque Facundo no entiende, Facundo no entiende. Qué mal, pero qué mal yo le habré hecho. Buenas noticias, Falandula. Buenas noticias, Chequera. Se solucionó lo de la tupección. No, Pánfilo, no, no. Mira, destapé la fosa. No tiene problema. No está ni de jorda. Es más, ni siquiera está llena, viejo. Mentira, la fosa está vacía. Pero y eso es una buena noticia. Eso es una mala noticia, Chequera. Si la fosa está vacía, entonces quiere decir que el problema lo tengo yo dentro de la casa, en la cañería de mi casa. Entonces la cosa es grave. Ay, mi madre, qué mal yo le habré hecho. Viejo, cálmate, Pánfilo. ¿Quién me llama? Oiga, que no es con usted. Espera, espérate, que yo oí cuando dijeron, Pánfilo. Y yo respondí. Pero es que usted no es Pánfilo. Espera, está un tico cocherón. Mira, yo. Entonces, ¿quién soy yo? No, no te vayas a meter ahora en ese debate, Chequera. No, no, atiéndeme. Chequera, tú lo que tienes que hacer ahora mismo es salir y buscar un plomero. Siéntese, Florentino. ¿Ah, sí? ¿Y por qué yo, Pánfilo? ¿Quién me llama? ¿A mí? Que no es con usted que está diciendo que usted no es Pánfilo. Pánfilo soy yo, usted es Florentino. Él está hablando conmigo. Cuando él dice Pánfilo, está hablando conmigo, Florentino. No se preocupe, ¿eh? Siéntese, siéntese. Chequera, atiéndeme. Vamos a calmarnos, nos estamos esperando. Vamos a calmarnos, atiéndeme. Mira, yo lo que... Acá está Fermina. Que no está Fermina, que estoy hablando de Fermina, pero no estoy hablando con Fermina. Que siéntese, Florentino. Siéntese. Espérate, espérate, me toca abrirle a Fermina. Que se sienta, no me puedo. Fermina, me atrato. Déjame un poco, me atrapa con esto. Ay, qué digita, Dios mío, pero qué mal yo le habré hecho a este mundo. Ay, a mí pudo decir la frase. Bien, compañero, quisiera comunicarle que la reunión hoy es de medular importancia para el barrio, así que, por favor, exijo la mayor atención. Dígame, compañero Pánfilo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que yo le diga a usted? Florentino, Florentino, siéntese, siéntese que es conmigo. Usted, usted es florentino, usted no es Pánfilo. Pánfilo soy yo. Tiene un pedacito. No, no quiero nada, cómase el pan. Mire, Facundo, no, era solo para recordarle que usted me dijo que la reunión iba a ser breve, porque acuérdese que viene por lo menos la situación que yo tengo yo. No se preocupe que trataré de ser lo más breve posible. Bueno, como todos ustedes saben, hace poco se realizó en La Habana un evento especial que fue el cubalibre más grande del mundo, para el cual se necesitó un vaso de 500 litros, 180 botellas de ron y 200 pomo de refresco tu cola. Ah, y también un limón. ¿Un qué? ¿Un limón? ¿Cuál era la risita, Libeto Chacón? La noticia no especificaba la cantidad de limones. Además, eso no es lo más importante. Bueno, te voy a decir una cosa para la gente que no conoce, que no tiene cultura alcohólica. El limón es el que verdaderamente le da el toque al trajito. Te lo dice una gente que bebió mucho. Ya, yo estoy quitado de eso. Sí, 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 ¿cómo no? Quitado. Mira, mulata, voy a explicar. Me pienso un momento, digo, yo sé que ustedes la reunieron. El hecho de que uno salga un día, se toma un trago con un socio, el otro día con otro socio. Entonces, eso no quiere decir que uno es curda, y ahí tomó eso. Eso se llama bebedor social. Compañero, por favor, vamos a centrarnos en esto. ¿Ustedes ven quiénes son los que atrasan la reunión, Pánfilo? ¿Quién me llama? ¿Qué se siente, Florentino? Que no es con usted, que es conmigo, Pánfilo. Ay, Dios mío, señores, no interrumpan más, no interrumpan, porque nos vamos a demorar en la reunión y hasta llegar el plomero. Facundo, que usted pudiera llamarme a mí, Florentino, y así le dejamos el Pánfilo a él para que no interrumpa más. Está bien, Florentino. ¿Quién me llama? Que ahora Florentino soy yo, Pánfilo es usted, pero usted se quiere coger todos los nombres para usted. Florentino soy yo, usted es Pánfilo. Entonces el pan es tuyo, toma. Que no, cómase el pan usted. Ay, Dios mío, que siga, dígame. Yo te cogí la borrachera, este hombre. No, no hay ninguna borrachera. Siga, Facundo, siga. Sígase comiendo el pan, hazme el favor. Siga, Facundo. Bueno, esto del cubalibre más grande del mundo no es nada nuevo. Hace poco también se realizó el daiquiri más grande del mundo con 275 litros. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Eh? Para coger la borrachera más grande del mundo, Facundo. Hoy al otro. No, no, José. Estas acciones son estrategias de marketing. El récord se convierte en noticia y automáticamente se le da promoción a un producto. Que puede ser un restaurante, puede ser un mensaje, puede ser... Facundo, ¿a dónde usted quiere llegar? Porque ya me estoy empezando a... Usted se está empezando y me estoy empezando a preocupar yo. Muy suspicaz, compañero panfio. Siga, siga, siga. Bueno, la idea que tengo yo es hacer algo aquí en nuestro consejo de vecinos que sea lo más grande del mundo. ¿Algo como qué? Bueno, no sé. Algo que caracterice a nuestro barrio. Algo que caracterice a nuestro barrio, pero... Bueno, ya aquí tenemos el bache más grande del mundo, pudiera ser. Que incluso es el bache más porfeado del mundo porque mira que lo han tapado y él se vuelve a abrir porque a él le da la gana. O si no pudiera esperar a que vengan las papas, ¿eh? Para que vea la cola más grande del mundo o la cola conflictiva más grande del mundo, ¿eh? Aunque bueno, eso no es una característica del barrio. Eso es algo más... Eso es nacional. Tán, pero no, no me parece buena idea. La idea que tengo yo es que podemos hacer en nuestra circuncreción la caldosa más grande del mundo. ¡Cuidado! Me guardé su parándula, ¿vale? Para parecerme con el jarro más grande del mundo porque ustedes saben que yo tengo el apetito más grande del mundo, ¿eh? No, José, por favor. Oígame, cuando anunciemos esa noticia todos los medios de prensa cubrirán la actividad. Oígame, eso saldrá por Cubavisión, Tener Rebelde, Radio Habana, Cuba. Sí, sí, sí. No, y por la noche en el educativo después de su transmisión. Así mismo. Oígame, el prestigio de nuestro barrio se catapultatará... se cat... se catapul... se catapultará... se catapultará. Eso mismo, se catapultará a los primeros planos del panorama internacional. Oígame, Felipito se va a morir de mi día. Mire, Facundo, su idea está muy bonita, la verdad. Pero usted se ha puesto a pensar en qué cazuela nosotros podemos hacer la caldoza más grande del mundo. Cachita, la hacemos el mismo bache, farándula. Oye, para el otro, oye, para el otro. En el bache, en el bache. ¿Y dónde ponemos la candela? Por debajo de la tierra. Pipo, por él mismo pasa la tubería el gas, se le abre un huequito y se enciende eso, y ahí se cocina. Ah, ya, 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 ya. Tú lo que estás proponiendo hacer es un volcán y los vecinos tomándose la lava. Lávate el cerebro ese y no inventen más cosas, chico. Pues mira, muy buena la pregunta, Cachita, porque yo no había pensado en eso. Debemos pensar dónde hacer la caldoza. Ayúdenme, por favor, concéntrense, empiecen un poquito. Sí, sí, a ver, a ver. Pero bueno, empiecen rápido, a ver si nos acabamos de... Ya, señores, a ver, empiecen. ¿Dónde estás? Buenas, yo soy el que vengo a... Ah, no, padre, disculpe por interrumpir el culto. Disculpe. Eh, eh, viejo, ese pico Lolo, el primero que estás esperando, farándola. Ay, qué bueno. Dice que era un hombre de palabra, mira, Luis. Ah, sí, 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 la palabra es peñar, es la palabra es peñar. Sí, 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 qué bueno, qué bueno que llegó, compañero. Bueno, señores, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. La calabaza a mí me afloja, no hay nada de calabaza. ¿Dónde se le va a echar calabaza a la caldoza? Pero además, usted necesita que lo aflojen, si usted está trancado, que me lo dijo Fermina. Fermina ya vino, Fermina. No ha venido nada, señores, vamos. Compañero, por favor, siéntese, siéntese, que esto no se ha terminado. Óyeme, que tenemos que llevar a votación mi propuesta. A ver. Permítese un momentico, yo soy ateo, discúlpeme. Sí, hombre. Mañero, que es otra cosa que estamos hablando aquí, dése tranquilito, ahora yo hablo con usted. Óyeme, lo que estén a favor que la caldoza más grande del mundo se haga en el barrio, votos a favor o en contra se abstienen, aprobado por unanimidad, arriba. Ahora todo el mundo para su casa y el que pueda aportar cada cosita, no sé, una gran vacía, una palaquista. Sí, se acabó. Óyeme, lo voy con usted, lo voy con usted. Sí, qué bueno, qué bueno que vino, compañero. Ahora en Peñal, ahora en Peñal. Así mismo es, así mismo es. Ahora mismo va para allá para problemitas. Voy con usted, voy con usted. No, no, chequera, tú estás tranquilito, quédate tú tranquilito, que nosotros ahora tenemos, yo le voy a enseñar eso a él y tú ni te muevas aquí de la sala, no voy a hacer que Florentino se escape, que va, va, va. Que tú sabes que Florentino aprovecha, aprovecha, ay, se escapó, se escapó. Búscalo, se agarra ahora mismo, se escapó Florentino. Claro, viejo, si tú dijiste calabaza, calabaza para todo el mundo. Sí, pero no era para él, no era para él, era para los demás. Pues mira, dejó el bolso y debe estar cerca, voy a buscarlo, espera. Ay, mi madre, mi madre, y Fermina brilla por su ausencia. ¡Felmina, padre! Digo, Florentino, Florentino. Sí, déjeme decirle que todo lo que brilla no es oro, y vice-visa. ¿De qué usted está hablando, compañero? De que el oro es, el tiempo es oro, money in the time, money in the time, el tiempo, compañero Pánfilo, el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Quieres no poder vender el tiempo? El tiempo es oro. Vamos, 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 para que veas el problemita. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, Florentino. Imagínense, a veces los materiales se entienden, pero siempre aparecen, siempre aparecen, siempre aparecen, siempre aparecen la cosa. Sí, sí, pero bueno, y en caso mío, ¿qué me puede decir? Bueno, mire, Pánfilo, en realidad, la cosa no parece ser grave, pero en realidad es más grave de lo que no parece ser. Y vice-versa. Explíquese mejor, compañero. Sí, sí, bueno, déjeme explicarla porque usted me entiende bien porque a veces yo busco palabras muy rebuscadas. Mire, la cosa aparentemente no es grave. Ajá. O sea, es más grave de lo que no es. O sea, siendo grave, lo es por el hecho de ser por sí misma, siendo por lo que no fuera. Y vice-versa. ¿Me entendió? A ver, yo lo que son las palabras sueltas sí las entiendo. Lo que pasa es que el conjunto, en general, no lo captó. El sentido no lo llevo a captar. ¿La cosa es grave o no es grave? Bueno, Pánfilo, la grave a veces es un poco relativa. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Pero bueno, siempre... Sí, 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 pero dejemos esa parte a un lado. No vamos a meternos en esa parte. ¿Usted lo puede solucionar? Sí, 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 claro que lo puede solucionar. Claro, claro, claro. Lo que es que ahora buscamos una cinta y desatascamos toda la cañería, todo lo que esté atascado. Ah, no, no, perfecto. Pues entonces métale mano. Entonces ya, sí, sí. Estamos con telecañas. Ya me llámame un tico a Jíbar. Sí, sí, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Hay que trabajar muy duro, pero... Sí, 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 sí. Jíbar, oye, chico, por aquí pico el oro. Chico, mi hermano, ¿tú crees que tú me vas a apretar un tico a la cinta por una pincha que tengo aquí? Sí, 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 yo sé que tienes que apretar la herramienta. Pero Jíbar, no te pongas Jíbar conmigo, mi hermano. ¿Qué pasa? Ah, está bien, bien. Mira, mira, mira. Déjale aquí un señor que se llama Pánfilo. Aquí en Cuba, entre amargura y soledad. No, no, entre amargura y esperanza. Ajá, ajá, no. Entra amargura y esperanza. Que entre, puede entrar por cualquiera de las dos porque ya esperanza la abrieron. Ajá, ajá, puede entrar por cualquiera de las dos. Son dos levillas, ¿me entiendes? Pero aquí ya, ok. Bien, acuérdate, un señor que se llama Pánfilo. No me dejes quemado, mi hermano, que tengo una pincha ahí. Ok, bien, 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 te dejo, bien. Sí, 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 viene para acá, viene para acá ahora, güey. A veces se pone un poco... Empezamos las herramientas, pero a mí, a mí me la apreté. Sí, sí, bueno, si quieres dejes las herramientas aquí. Sí, sí, es que voy a desfentar otro trabajito ahí. Ay, 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 perfecto, perfecto. Mira, 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 aquí no es el topo, ¿verdad? Ok, Pánfilo. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, chagueras. ¿No habéis dado todavía? Bueno, me estoy pasando el problema, papá. Va, va. ¿De qué te estás hablando ahora mismo? Venga, me aplamo, me aplamo. Dime, dime que estoy preocupado. ¿Chequera? ¿Eh? ¿Y Florentina? Que encontraste con Femina y ella lo recogió. Rupert. Dime, pero hablen algo, que me están poniendo nervioso. Rupert, díselo tú. No, no, espere un momentito, usted que se cree. El hombre en la vida tiene que afrontar la responsabilidad que le corresponde. Tú sabes a quién yo le decía esa frase siempre. ¿A quién? A Josefino. Recuerda que un día estamos en Cañaverano, ¿verdad? Respecto, yo no estoy ahora para oír ningún cuento de Josefino. Deja a Josefino tranquilo. Señores, ¿dónde está Josefino? Viejo. Digo, Florentino. Ay, viejo. Yo no puedo creer que le haya pasado algo a ese viejo. No, cálmate, Panfi. A Florentino no le pasó nada, viejo. Pero me está poniendo nervioso. Bueno, que sepamos nosotros. ¿Eh? Ay, Dios mío. Viejo, mira. ¿Qué pasa, señores? Díganme la verdad. Viejo, lo que pasa con Florentino es Panfi, que está un poco desaparecido. Un poquito la más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Ahora mismo vamos a dividirnos y salir a buscarlo. Vamos. Dios mío, pero si lo dividimos, tenemos que empatarlo aquí en la casa. ¿Qué? ¿El Florentino? Florentino no es Florentino, que los que tenemos que dividirnos somos nosotros para buscarlo. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Eso es cualquiera. Vamos, vamos. Es contigo, mira, a ver. Puede que sea el nuevo Florentino. Ay, se va, Florentino. Ay, sí, sí, sí. Por si acaso no voy a hacer que sea alguna información de Florentino. Sí, sí, sí. ¿Oigo? No, mi vida, aquí no vive ninguna fermina, ¿oyó? Ah, fermina. Ay, sí, que se me va la mente. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Qué es Florentino? Ah, Florentino, sí, tu esposo, sí. Sí, sí. Él, 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 aquí está, aquí está, oyendo la conversación. Florentino es tu esposa. Ahí, sí. ¿Cómo que se lo pongo un momento? No, 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 porque es que está en el baño, lleva, como ha comido, lleva dos horas en el baño. Sí, 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 sí. Voy a baño a buscarlo. Voy a baño. No, no. No, él, 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 es que, y el muchacho, porque comió mucho y lleva ya, lleva tremendo rato, ya ha perdido. Sí, eh, tupido, tupido, con esas dos horas en el baño, sí. Ay, sí, 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 no, no hay problema, no. No, no hay apuro, no hay apuro, no, no, no. Oye, termina todo lo que tú tengas que hacer, todos los mandados y todas las cosas y todos los trámites y todo eso, sí. No, él está bien aquí. Sí, sí, sí. Bueno, hasta luego, termina, hasta luego, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, madre, pues pongo con pétodo la pata. Señores, vamos a buscar a Florentino, vamos a dividirnos. Tenemos que buscar a Florentino, aunque sea abajo de la tierra. Bueno, entonces vamos a buscar el pico y la parra. ¿Para qué? Para buscarlo a la tierra, ¿no? ¿Para qué? Cuando yo digo, abajo de la tierra, es una metáfora, una metáfora. Ya bueno, ya chicos, sacas de paso. Yo no le explico el hecho que vamos a pedir tierra. Después te explico lo que es una metáfora. ¡Vamos, carajo! ¡Pero que lo que tú tienes aquí es muy rico y una pala lo que tienes aquí! No hay nadie en la casa. Nadie es de nadie. Imagínate, si no hay nadie, entonces tampoco hay merienda. No, yo voy a averiguar si es verdad que hay o no hay gente para aquí. No vinieron, no hay nadie. ¡Buena, Pánfilo! ¿Quién se llama? Mire, mi nombre es Íbaro. No, apriete, sí. Mi colega, el picoloro, me pidió que le sale esta herramienta aquí con usted. ¿Conmigo? ¿Usted no es Pánfilo? Sí, sí, mucho gusto. Sí. Ah, míreme. Cuídeme esto como oro. Sí, pero tú estás cuidado. Tú no es hoy. Oiga, oiga. Que me cuide esto bien. Que esta es la niña de mis ojos. Aclararle, quiero que yo no cuido niños, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Usted es un viejo gracioso. Usted es un viejo gracioso. Me cayó bien. Nos vemos, Pánfilo. Sí. Oye, nos vemos, tranquilo. ¡Hasta luego, Pánfilo! Sí, te amo. Miren Rebequí, la he mandado a buscar porque tengo una noticia que va a ser un palo periodístico. Y quiero que sea usted quien la saque. Eso espero Facundo. Porque lo último que yo hice fue cubrir la exclusiva del cubalibre más grande del mundo. Lo vi, lo vi. Muy bonito quedó el reportaje. Hasta veo que le regalaron un souvenir. Pues quiero decirte que el cubalibre más grande del mundo se va a quedar así. Mira, chiquitico. ¿Ah, sí? Aquí en el barrio vamos a ser la caldosa más grande del mundo. ¿En serio? La he mandado a buscar porque me hace falta que desde hoy usted me le vaya dando promoción para que cree expectativas. Óigame, esa caldosa va a quedar especial. Mire, aquí tiene la lista. ¿De los ingredientes? No, 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 no. De los activistas del barrio para que vaya comenzando el trabajo periodístico. Ya me imagino en la prensa internacional los titulares. La caldosa más grande del mundo. Facundo. Facundo. ¿Eh? Yo tengo que consultarlo con el jefe de la redacción. ¿Ah, sí? Son los procedimientos, Facundo. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Oye, me no se olvide el día de la caldosa traerse un posuelito plástico para que la pruebe. Qué manía de consultarlo todo. Jefe. Nos lo llamo para hacerle una consultica. Mire, yo quiero ser la caldosa más grande del mundo. Y me tomé el atrevimiento de llamar a una periodista. Sí. Ay, Dios mío. Qué manera de caminar. Y Florentino nada. Ay, Dios mío. Ahora como yo le digo a Fermina que Florentino se nos perdió. Ella que me dijo que no le perdiéramos ni pie ni pisada. No, viejo. Tú no le perdiste ni pie ni pisada. Tú perdiste al viejo completo. Compare, vamos a hacer lo que nos dijo Ruperto. Vamos a llamar a la policía. No, no, no. ¿Eh? Policía no estás loco. No, no, no. Vamos a irlo buscando. A lo mejor aparece y Fermina no se tiene ni que enterar de que se nos perdió. Dale, dale, dale. Vamos a buscarlo. Sí, vamos. Pero no vamos a tomar ni agua ni nada. No, no, no. Permiso. Pánfilo. Llegó Pico Loro. Vengo a desatascar todo lo que está atascado y viceversa. Digo. Mire, mire, un momentico. Este, que el problema es que ahora tengo un imprevisto y no puedo atenderlo. Usted no puede venir más tarde. No, no, no. Pánfilo. Puede decirme que morning is the time. The time is the morning. O sea, sí. Oro, tiempo. Tiempo y oro. Mire, Pánfilo. Vamos a hacer una cosa. Mientras tanto voy a ser bien de los míos. Dígame. ¿Dónde está la cinta? ¿Qué cinta? ¿La que trajo jíbaro? ¿Jíbaro? Sí. La cinta. Aquí no ha venido ningún hombre que se llame jíbaro ni trajo ninguna cinta. A mí no me han dado nada. ¿Usted está seguro? ¿Seguro? Estoy diciendole usted. Ese hombre más allá de mí. Pero después dice que los bañiles somos unos informales. Voy a ir si lo busco, Pánfilo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Roletino! ¡Roletino! No, no, no. Vamos a ponerlo, ching. No, no, no. ¿Usted es fan de Pánfilo Epifanio? Yo mismo, mucho gusto. Ah, yo soy Rebeca. Claro, ¿es que es Rebeca? No, 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 no. No, 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 no. La del sistema informativo. Rebeca Cardoso. Ah, ¿y qué querías? ¿Tú eres cinta? ¿Usted es Pánfilo? Sí, mucho gusto. Yo iba a hacerle la entrevista. Ah, la entrevista. Adelante, pase. Pase usted adelante. Este es su casa. Gracias. Ay, yo no puedo caminar más allá. Tú no puedes. Tú no puedes y yo. Que lo que usted camina para adelante, yo camino paso para adelante y uno para atrás. El doble usted ha caminado buscando el miedo. Rupert, usted es un tres en uno. Vuelve a tercero. Bueno, ¿qué? ¿No aparece Florentino? Shhh, quítate la boca, chico. Óyeme. No está gritando eso sí. Va a aparecer, va a aparecer. Come acá y no ha pasado por aquí. No, si hubiera pasado lo hubiéramos avisado. No, pero a esta altura ya no se sabe si Pánfilo busca a Florentino. Si Florentino tiene que buscar a Pánfilo. Quieren comerse un pancito con aporreado pescado para reponer fuerza. Mira, está rebajado. Hombre, no, que va. Si lo menos que puedo pensar yo ahora es en comer. Yo tampoco puedo pensar en comer pirolos. Pero déjame a cada uno eso que me lo voy a comer. Sin pensarlo. Ahora, ahora, yo me pregunto. ¿Dónde se habrá metido el viejo loco ese? ¿Dónde, dónde, eh? No, y fíjate, lo mejor que hicimos, ¿tú sabes qué fue? Darle parte a la policía. Sí. Porque como el viejo ese tiene la cabeza. Bueno, la cabeza y el estómago. Porque siempre tiene hambre. Sí. Ese lo mismo se monta una guagua y ahora mismo está o el mantilla, o el cotorro, o en la bagua. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Oiga, Pánfilo Epifanio! ¡Pánfilo Epifanio! Me acaba de llamar a detener de verdad y dice que ustedes le dieron parte a la policía de la pérdida de Florentino. Sí, 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 sí. Pero ¿qué otra cosa íbamos a hacer si no aparece? Pero, Pánfilo Epifanio, ¿cuántas veces he dicho que cualquier problema con la justicia tienen que primero consultarlo conmigo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la opinión nacional? Que nosotros aquí en el Consejo de Vecinos se nos pierden los viejos así como así. No, 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 se va a dar la punta. ¡Pánfilo! 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 No quiero Pampirolo. ¡Mira Florentino! ¿Eh? ¿Dónde está Florentino? ¿Dónde está? ¡Míralo aquí! ¿Dónde? Nos encontramos en vivo en el Consejo Popular número 13 del capitalino municipio de Centro Havana, donde los vecinos de esta localidad se han propuesto imponer un nuevo récord. ¿Eres en mi casa? Se trata de la caldosa popular más grande del mundo. A mi lado tengo a Pánfilo Epifanio, uno de los activistas de la propuesta. ¡Viejo! Vamos para allá que está la televisión en tu casa, farándula. ¡Que no! ¡Que eso seguro que es grabado! ¡Oye! ¡Que grabado aquel chico! ¡Tú no ves el reloj que tiene la misma hora que es ahora! ¡Mira! ¡Pánfilo! ¿Cómo surge la idea de esta iniciativa? ¿Qué iniciativa? ¿Cuál iniciativa? ¿Qué iniciativa? ¿Qué iniciativa? ¿Qué es el pasaje? ¿Cuál iniciativa? No se pongan nerviosos. Recuerden que estamos en vivo. Estamos en el aire. No, en el aire. Todo desde que llegué aquí, mira, ni desayuno, ni merienda, ni almuerzo. ¡Qué clase de vergüenza, compañero! El sentido del humor y la alegría que desborda por estos días a los habitantes de la barriada. Y también la modestia de Pánfilo Epifanio, quien le apenas reconocer ante nosotros, que es uno de los autores de la propuesta. Por favor, dígame cómo se les ocurre la idea de la caldosa. Ah, hay una caldosa. ¿Dónde está la caldosa? Porque mira, a ver si yo puedo ir donde está la caldosa y probar la caldosa. ¿Te das cuenta? En la televisión. ¿Eh? En la televisión. Ah, en la televisión. Aquí se hay vianda. Fíjate que yo le digo a Fermina. Fermina, ¿tú quieres vianda? Por favor. Pon la televisión. Concentrase en lo de la caldosa, en el tema de la caldosa. ¿En el tema de qué? En el tema de la caldosa. Ah, bien. A petición de Pulch. Uy. Fíjate Don Quique, fíjate Marina, con esta caldosa que vienza camino. Nuestros reporteros en vivo. Trabajamos para ustedes en su camarora, Jorge Regino Reyes, y su reportera, Rebeca Cardoso. Vámonos mismos para allá, chequeras, que la muchacha dice que está en vivo. ¡Vámonos a mi casa! ¡Vámonos! Fíjate Don Quique, fíjate Marina, con esta caldosa que vienza camino. ¿Usted me puede hacer el favor de callarse? ¡Cállese! ¿Usted no se da cuenta que no estoy en un serio problema como jefe de la redacción? ¡Vámonos! 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 ¡Por el pino! ¡Usted se tranquila ahí, chequera, cógelo! ¡Aguártelo! ¡Facundo! ¿Qué pasó, Rebequita? ¡Mira, Facundo! Que por su culpa yo acabo de tener el fracaso más grande de mi carrera periodística. No digas eso, Rebequita. ¿Qué te pasó con Facundo? Usted me dijo a mí que yo viniera a hacer una entrevista a Pánfilo, que era muy centrado, que era un hombre muy correcto. Y no puedo ni cogerla con el pobre Pánfilo porque es que él se ve que no está en pleno uso de sus facultades mentales. A ver, a ver, a ver, un momentico, un momentico, que Pánfilo soy yo y estoy perfectamente bien de la cabeza. Digo, eso creo. Mira, Pánfilo, si usted estuviera viendo, se lo hubiera perdido el viejo Florentino. Y no se hubiera provocado esta lamentable confusión. ¡Qué clase de vergüenza yo con los cuadros de la provincia! ¡Vergüenza! No voy a confiar en nunca más en mí para un pase en vivo. Y todo por su culpa, Pánfilo. No, por mi culpa no. Por culpa suya que se le ocurrió la cardosa gigante esa y además que está trayendo a un periodista aquí a mi casa, que usted cada vez que quiere, manda un periodista para acá. Facundo, conmigo no cuente para nada. ¡Nunca más! Pero, Rebequita, pero, Rebequita. ¿Vio lo está provocado, Pánfilo? ¿Quién llama? ¡Que nadie llama! ¡Que Pánfilo, soy yo! ¡Usted, Florentino! Ven acá. ¿Esta Marina se fue? ¿Qué Marina? Yo le estaba cantando. Le fui atrás a Don Quique. Fui a hacer Marina con el Florentino. Que viense camina. 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 Se me quiere reventar la cabeza. Se me quiere reventar la cabeza. Pegadito a la tarima. Se me quiere. Tú le puedes decir a Florentino que deje la cardosa allá. Que la baje de la candela. Que me está enterando a mí, a Quique y a Marina, los tres. ¿Pero por dónde se acaga, Pánfilo? ¡Pánfilo! Tercera pastilla que me tomo hoy y ahora. Es que se me está aliviando. Empezando a aliviar el dolor de cabeza. Uy, me casi hundita de esos. De esos que son de los buenos. No, no, mira. Usted sabe el día como ha estado. Tenso. Pero tenso como cuero de tambor. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Ya trae aquí? Para culero. Viejo. Misión cumplida. Cambia de pagar. Oye, ya dejé a Florentino con su esposa en su casa. Ah, qué bueno. Oye, Fermina ni se dio cuenta que Florentino estuvo perdido. Perfecto. Lo que sí me preguntaron una cosa. Me preguntaron que dónde estaban los dientes. ¿Qué? Los dientes de Florentino. ¿Qué dientes de Florentino? Oye, dice Fermina que ella te entregó a Florentino con dientes y tú se lo estás viendo sin dientes. O sea, con faltantes. ¿Qué faltantes ni faltantes? Que yo ni no me fijé si ni Florentino tenía dientes o no tenía dientes. Ay, Dios mío. Pero ahora se va a poner ahora. Ay, yo me habré puesto los dientes Florentino. Mira a ver porque... No, no, no. Por eso me he revisado por ahí, entonces no encuentro. Espera, espera. ¿Qué resolución? Porque los amigos estamos para ayudarnos. Si tú tienes, voy a casa de Josefino y le pido la plancha de los dientes de Josefino y te la traigo para acá. ¿Qué tiene que hacer la plancha de Josefino aquí en mi casa? Está bueno ya. Ay, Dios mío. Cosa más grande. Oye, que no escampa, que es una cosa atrás de otra. ¡Va! ¿Y ahora quién será? Tocadera, tocadera. Esta casa. No tenemos que tomar tres pastillas más. ¡Va! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué se piensa esa persona que es el dueño de la casa o qué? ¿Pero qué pasa? En casa nadie toca sin nadie. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Yo nada más quiero saber dónde está. ¿Dónde está? Tranquilo, caballero. Aquí la gente la vamos a sentir. La gente la vamos a sentir. Tranquilo. Venga acá, compañero Pánfilo. Aquí mi amigo Jiva. Sí, está ahí. Que es una persona que nació en una familia disfuncional y desarticulada. Y que en estos momentos se está reintegrando en la sociedad. Dice que él le prestó a usted ahí, que le dio a usted la cinta. ¿Y usted me dice a mí que no? Exacto, le dije a usted que no. Que no me ha dado nada. No, 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 no. Yo le entregué la cinta a Pánfilo. Más ninguno de los viejos quiere pito esto. Víjalo, víjalo. Pánfilo es ellos. Ey, a mí nadie me ha dado nada a ninguna cinta. Yo no tengo nada. Espérate, espérate, espérate. Yo huelo envolvencia, huelo cosas. No quiero nada con mi cinta. Tú sabes que eso cobe mi chama. Yo si me llevo el televisor viejo ese. Las lampras, el cuadro aquel. Voy a poner esto malo. ¡Malo con M de malanga! ¡Malísimo! Resuelto el problema, mi hermano. Cogí la cinta esa que tenías en el patio. Y te estupí todo. ¿Verdad que se va a dar un poco? Oye, el dueño de esta cinta debe estar pasando un hambre. Pero bueno, resuelvo. Bueno, papi, hace el problema. El dueño soy yo, mi hermano. Ay, pero no. Discúlpame. Tú sabes mi mierda para estar jugando. ¿Usted piensa que estás jugando el muchacho, papi? Yo no sabía que yo tenía la cinta esa que es patio. Yo no sé cómo llevo esa cinta al patio. Yo me voy de aquí, pico, porque me voy a asalar. Me voy a asalar con todos los pillos estos. Mira cómo me dejaron la cinta toda rota. Por eso las herramientas no se pesan, compadre. Disculpe, desculpe. Voy a buscar herramientas aquí, papi. Voy a buscar herramientas mías. Ay, ay, Dios mío. Oye, pico. ¡Híbaro! 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 ¿Estás jugando, Ruperto? ¡Yo sé qué! ¡Yo sé qué! ¡Ya, mamí! ¡Ya, ya! ¡Cambia esa cara, papi! ¡Se resopió todo, mi hermano! ¡Se resopió! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé por qué me pasan tantas cosas a mí. ¡Ay, madre! El dolor de cabeza que tengo no hay quien lo aguante. ¡Ay, papi! Mira, esto salió con el agua sucia. Ahora, no sé si será la de Florentino o será la tuya. ¡Pruébate a ver, papi! Pero que me voy a probar yo la dentadura esa, chicos. Si miran los dientes míos aquí en el seco puesto aquí. ¡Te lo viste, loco! Edith y lloviendo. ¡Ay, está lloviendo! ¡No, no! ¡Y lloviendo que en esta casa es una desgracia tener un día normal! ¿Qué pasó? Estoy pensando porque tengo la fosa abierta. Vivir del Cuento es otra historia. ¡Otra historia! A ver, porque yo no puedo tener un día normal como lo tiene todo el mundo. A ver, ¿por qué? Y ahora este hombre no responde. ¡Ustedes! ¡Ay, a fin! Eh... ¡Pánfilo! ¡Es Facundo! ¡Digo! ¡Facundo es Pánfilo! ¡Dígame, Pánfilo! Oye, me va a perdonar, pero es que estaba en el baño... Bueno, bachándome. No, no tenga pena, no tenga pena. Eh, ¿sabe? El problema es que lo llamo por el tema de la reunión que usted va a hacer hoy en mi casa. ¡Ah, sí, sí! Es que... Necesito hablar con usted a ver si me la suspende. ¿Cómo? Eh... No, 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 Pánfilo. Yo no puedo suspender esa reunión. Ya todos los vecinos están citados y... Y el tema que vamos a tratar es de medular importancia, por embargo. No, 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 pero atiéndame. El problema es que tengo una situación aquí en la casa. Que tengo una tupición. No sé lo que ha pasado. Y ahora mismo tengo tremendo reguero de agua. La ducha está llena de agua. Tengo la bañadea. Tengo el lavamanos. Tengo todo tupido. Increíble. Agua sucia. No puedo. No puedo hacer reunión así. Tengo que dedicarme a eso. Ni el inodoro.